¡Feliz de todo! ¡Pefente, referencia, cliente! ¡Vamos para tres! ¡Y los buenos sabores! ¡Con ustedes! ¡Por siete para siete! ¡Eh... ¡Sí! ¡Ari! ¡Sí! ¡Oye, pero no es vital, eh! ¡Y vosotros lo vieron! ¡Ale, sube, eh! ¡Ale, sube, eh! ¡Ale, sube, eh! ¡Ale, sube, eh! ¡Ona parte, todo el desastre! ¡Oye, qué! ¡Y vosotros lo vieron por ti irte! ¡Ona parte, todo el desastre! ¡Ey, doble! ¡Ay, Claudio! ¡Ay, mi tía! ¡Ay, qué! ¡Una parte, todo el desastre! ¡Ay, Claudio! ¡Oye!